¡Qué paciencia, eh! ¿Qué tengo que tener? Bueno, lo vuelvo a explicar. Yo no creo en la salud, creo en la enfermedad. Creo que lo único que existe es la enfermedad en grados de intensidad. Luego creo que la salud es una suscripción y o un alquiler. Si tenés plata, podés alquilar, podés pagarte la suscripción y dura lo que dura, dura. Nada más. Eso como para empezar. Luego, no me voy a poner a buscar la estadística, pero solo tomando una pequeña muestra del nivel de lo que está pasando en Argentina, solo por tomar eso de ejemplo, digo, no hace falta irnos a lo que está pasando en Palestina, solo con eso, Palestina, Sudán, Congo, Tigray, podría seguir. Solo mostrando la pequeña muestra del nivel de violencia mal canalizada que la persona promedio que habita Argentina tiene en este momento, yo no sé de qué salud me hablas. Porque tal vez, porque está todo el mundo afuera, ya nadie está en su casa, en aislamiento, bueno, nadie que se autoperciba sano y nadie que se haga cargo de que está enfermo, por lo menos. Porque las personas enfermas crónicas no vivimos como ustedes. Y antes sí vivíamos como ustedes. Algo cambió. Bueno, entonces, retomo la cuestión. Si tenemos en cuenta lo que está pasando en Argentina en este momento, el nivel de lo que está pasando, yo me parece que las consecuencias ya llegaron y que no se debieron al verso y su cuarentena más larga, su aislamiento obligatorio más largo del planeta. Me parece que es al revés. La verdadera alegría, diría Adelés, es aquella que te es dada cuando podés destruir aquello que te descompone. Y nunca estuvimos más lejos de poder destruir aquello que nos descompone, que sería la verdadera alegría. Lo que han quedado son alegrías compensatorias y un negacionismo inenarrable. Pensá la cantidad de muertos por dengue que hubo y que nadie se está haciendo a cargo ni estamos saliendo a pedir la vacunación gratuita, etc. Seguimos de largo tomando cafecito y saliendo con las amichas. Y te darás cuenta que en realidad vivir negando la realidad, valga la redundancia, es lo que produce eso que vos llamás contrario a la salud mental que a saber que vendría a ser. Te lo paso a sencillo que te debe estar costando por las secuelas. Que en realidad ese miedo que vos tenés de que nos haga mal el aislamiento, nos haga mal a la cabeza, eso ya está pasando y está pasando y es producto, es el efecto de negar la realidad. De vivir disociada, disociadamente, fingiendo que lo que está pasando no está pasando aquí, ahora, delante de nuestros ojos, en este momento. Sean las muertes, sea el hambre, sea la pobreza, sea la miseria, sea lo que sea. Las pandemias, las infecciones, los virus, las sequías, los saqueos, los incendios o las inundaciones. ¿Qué te pensás que te va a pasar en la cabeza si seguís yendo a trabajar por chaucha y palito, como se decía antes, mientras hay un mosquito que es vector de cinco enfermedades, todas dejan secuelas, algunas pueden llegar a ser hasta letales. Y la única protección es repelente a 10.000 pesos y una vacuna de doble dosis a 100.000 que el gobierno obviamente no quiere poner en el calendario. Ah, ya sé, vos sos del grupo de gente que cree que a las vacunas las carga el diablo y que en realidad tienen chip ruso. Bueno, entonces todo esto que expliqué no lo vas a entender. Vos seguís como venís, que venís muy bien de la cabeza, venís muy bien, estás muy sana, muy saludable, adaptada a una sociedad profundamente psicopática. ¿Cómo se es? Entonces pensá, si podés, o el resto que está mirando esto. Si una persona está, esto no es mío, de Krishnamurti, vayan a buscar a Krishnamurti. Si una persona está sobreadaptada a una, lo voy a pasar a mi lenguaje, ¿no? Pero si una persona está sobreadaptada a una sociedad completamente psicopática, ¿de qué tipo de persona estamos hablando? ¿Cómo se le dice a esa persona? Bien, bueno, eso.